Edgar Reategui Azacama es el presidente de la Asociación de Conservación de Comunidades de Río Pudinagua. Ellos están acá, digo ellos porque hay una comisión de otras comunidades también que están haciendo seguimiento a unos proyectos que hace dos meses están acá, nos indican, y eso no camina para ningún lado. Edgar. Sí, muy buenos días, señor periodista. Muy bien, gracias por la oportunidad que nos dan para aclarar una situación, lo que nos está pasando y lo que nos están haciendo en el gobierno regional. Cuéntanos. Ya, bueno, primeramente tenemos, bueno, por parte de mí, de la asociación que yo tengo en la comunidad de Mancocapa, tengo un proyecto que ya tiene dos años de la gestión pasada y hasta el momento no nos da una viabilidad. El proyecto ya estaba todo avanzado, incluso tiene convenio, ha tenido presupuesto, y bueno, y después de lo que ya estaba todo avance, no sé qué pasó en el gobierno regional, pasó nuevamente regresor a la área de asuntos originarios. Y eso nos pareció algo raro, no sé qué manejo están haciendo ahí, si es un manejo político, no sé qué. Y hace, bueno, viendo toda esa situación que pasó en los transcurso de dos años, nosotros venimos, ¿no? Durante eso hemos hecho un seguimiento, seguimiento que todas las áreas que pasó, tanto asuntos originarios, también presupuesto, todos les daban viabilidad. Pero en donde que llegó al presupuesto y se trancó y de ahí nuevamente retornó. ¿Y qué les han dicho? ¿Por qué ha retornado? ¿Qué es lo que ha pasado? Si ya los avances de ese proyecto estaban, digamos, ya, valga la redundancia, bastante avanzados, ese proyecto estaba bastante avanzado, faltaba ya la ejecución prácticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué les han dicho? Casualmente eso es que no entendemos qué es lo que ha pasado, no hay una explicación. El doctor Erwin Floret, que es el gerente de pueblos originarios, ¿qué les ha dicho? Bueno, el doctor Floret últimamente, que ahorita no saben decir, porque habían tenido una reunión, que nos ha dicho que solamente es que dé la orden el gobierno regional, el gobernador. Nada más, ese es el único que falta. Bueno, entonces, hace dos meses están acá y el gobernador no quiere dar la orden, por lo que entiendo. Supuestamente pensamos o de repente no le quieren decir ellos, como son gerentes de varias áreas, también el gerente general le hemos acudido, nos hemos reunido con él. También nos ha dado unos días de plazo, de ocho a diez días, que nos iba a dar resultado, pero hasta el momento nada de mano. Y entonces, esa es una preocupación, una indignación a nosotros, que nosotros estamos teniendo ya varios tiempos aquí viviendo, ya no tenemos incluso ni qué comer, ni cómo movilizarnos. Y para ellos, pues, a nosotros, nosotros le estamos tomando como una discriminación para nosotros. Otra cosa que quiero decir, disculpe, que hay proyectos que ya tienen de tres meses, cuatro meses que han ingresado al expediente y ya le están dando viabilidad. Incluso el gobernador se ha comprometido que debe dar solución a los proyectos, los núcleos que han quedado de la gestión pasada, solucionar todo eso. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cuántos pobladores hay en la comunidad de Mancocapa? Bueno, nosotros somos casi 870 habitantes. De acá a tu comunidad, ¿cuánto tiempo toma llegar? Bueno, hay dos movilidades, que son en lanche y después en rápido. En rápido son ocho horas y en lanche es 24 horas. De repente ustedes, quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que de repente ustedes no se han puesto la camiseta, somos Perú, de repente. Por eso es que no les están agilizando su proyecto. Bueno, hermano, casualmente no se trata de eso, ¿no? No sé que no se trata, estoy tratando con explicación. Sí, en primer lugar, casualmente nosotros somos una, hemos sido unos aliados del gobernador cuando estaba en campaña y hemos estado ahí en eso. Y eso vemos raro, pues ahorita, como te vuelvo a decir, no, nosotros no, cuestión de política de eso. Al contrario, hemos sido un respaldo para el gobernador. Pero ahora, en esta forma que nos está tratando, no es justo ni tampoco no es dable. Por supuesto. Vamos a conversar acá también con don Moisés García Cachay. Él es secretario de FECONACA, Federación de Comunidades Nativas del Alto Curaray y Aravela. Don Moisés, ustedes también están acá en esta comisión, también tienen un proyecto. Su proyecto es de ampliación y mejoramiento del IPRES 1-1 en la comunidad Buenavista Aravela. ¿Hace cuánto tiempo tiene este proyecto? Buenos días a todos. Sí, Salvador, esto ya tiene dos años, estamos siendo por el tercer año. Ha sido presentado en el tiempo de la anterior gestión. Se ha vuelto a hacer una rectificación de todo, se ha vuelto a actualizar todo. El año pasado, el 2023, ha sido aprobado. Solamente se esperaba la resolución presupuestal porque todo está aprobado. El problema, ¿sabe cuál es? Que aquí el gerente de... Economista, ¿quién? El gerente de pueblos originarios... El doctor Elbos Soled. El doctor no ata ni desata, no tiene poder de decisión. Como gerente de la gerencia regional de los pueblos originarios. Por eso, el día de hoy, Salvador, quiero hacer una denuncia pública. Porque han cometido atropellos y discriminación contra el pueblo de Aravela. ¿Por qué razón? Porque si este proyecto ya está para salir, ¿por qué primero le dan la oportunidad al señor Joachín con su proyecto? Ni tres meses ya está ejecutando su proyecto. Y nosotros, que tiene más de dos años, quedó entrampado. Por eso le pedimos al doctor desde acá, que es médico, pueden ver acá... ¿Me perdiste la cámara? Y usted justo... Se está cayendo mi puesto de salud, se está cayendo mi puesto de salud. Y no es posible que el señor esté haciendo campaña, estén andando en otras cosas. Y se olviden los pueblos que han votado a su debido tiempo para que estén en la gobernación. Fíjese, don Moisés, el gobernador médico, el gerente de pueblos originarios es médico. El doctor Erwin Florett, que es médico, que está justamente ocupando la gerencia de pueblos originarios, debería estar, digamos, con más apoyo a este proyecto, digamos, digamos, ¿no? Porque le jala el tema del compromiso que ellos hacen como médicos. Debería darle más punches. Sin embargo, ustedes se sienten discriminados. Así es. Recontra discriminados por razones. O sea, tengo que ir a romper tú. ¿Y con sus organizaciones para que me den la obra? No, señoras, no somos partidos. Y estamos en Correo Petrolero y Curaduría. Directa del lote 39 y el lote 6-7 que estaba operando. Ahora, las autoridades, el alcalde de su zona, ¿les está apoyando? ¿Hay alguna... ustedes tienen algún apoyo de él? Nosotros, hasta el momento, no hemos recibido ningún apoyo. Para nosotros sentimos que no tenemos alcalde en el distrito del Napo. Porque se le llama, nunca atiende. Baja su oficina, nunca la encuentra. Baja Santa Clotilla, no la encuentra. Baja la oficina de coordinación que está acá a la vuelta en Ricardo Palma. No se la encuentra. No sabemos, pues, dónde está el alcalde. Perdón. Víctor Hugo Angulo Mosquera. Don Víctor Hugo Angulo Mosquera. Entonces, pero no han conversado todavía con el gobernador de ustedes. Todavía, porque no dicen mañana. Ni con el gerente pueden conversar. Ven mañana, ven mañana. Estamos un mes, señor, buscándole a él. Dos meses acá y no tenemos atención. ¿Cómo no se va a llamar discriminación eso? Porque somos de pueblos nativos. Porque somos indígenas. O tengo que venir con mi pluma y mi lanza y atacarle. Tal vez ahí me atiende. Don Moisés. Ahora, ustedes han venido acá en una comisión. Acá también van los miembros de la directiva de sus asociaciones. Que están acá y, como dice don Moisés y como dijo Edgar, ya están dos meses. Ya no hay presupuesto. En el pueblo, ¿qué estarán diciendo? Ya se han olvidado, se han ido a negociar. De repente, ya se van a quedar allá. Ese es el problema. Que el pueblo piensa que a nosotros nos están pagando para que este proyecto no vaya adelante. No vaya adelante. No es cierto. Entonces, esto yo ya le digo al pueblo de que nos seguimos en la lucha y vamos a seguir. Y yo quiero agradecerle públicamente porque ustedes siempre nos han dado la mano como medio de comunicación. Porque el medio de comunicación tal vez ahí puedan escucharnos. Tal vez pueda llegar esto al gobernador y que escuche. Gobernador, nosotros le hemos dado votos por ti. Usted ya es el gobernador. No está en campaña. Ya es el gobernador. No, no, no. Él está en campaña todavía. Ah, sigue en campaña. Será para su reelección. Pero antes de ir a tu reelección, antes de pedir eso, vete y visita a los pueblos. Doctor Yuri Alegre, usted como jefe del Jereza, también póngase la camiseta de la Arabella. Usted conoce el pueblo de Arabella. Usted estuvo ahí en la Arabella. Te conocemos muy de cerca. Don Moisés, en Buenavista, ¿qué cantidad de población tiene? 700 pobladores para el puesto de salud atiende a 5 comunidades del sector de Fueconaca. Bueno, esperemos que esta nota pueda ayudar. Finalmente, como usted dice, es el objetivo, es la función como medio de comunicación. Y ojalá haya pronta solución al tema, a la demanda de ustedes. Así es. Eso esperamos. Esperamos que también el doctor Florez se ponga la camiseta de los pueblos originarios como médico que dé pase a los proyectos que es de tema de salud. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.